Amigos de la prensa, señoras y señores, desde el inicio de la gestión del presidente Abinader y de las funciones que a nosotros se nos ha delegado, ha sido un compromiso del Ministerio Administrativo, claro, por instrucción suya, de apoyar de manera directa el desarrollo integral del territorio, entendiendo que el territorio no es solamente las grandes ciudades, no es la capital o Santiago, sino que allí donde vive un dominicano o un dominicana, puede ser en las zonas más rurales de la República o en las grandes ciudades, allí tiene que estar el Estado Dominicano presente, colaborativo, amigo y apoyando a una visión mucho más circular de la sociedad y la vida y apoyando cada uno de sus gestiones. Por eso hemos colaborado desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia con apoyar de manera particular a la municipalidad y a entidades de la sociedad civil organizada, iglesias de esas localidades. Y al día de hoy quiero decirles que desde los 235 distritos municipales que conforman el territorio nacional y de los 158, apenas 20 de ellos aún no han recibido una colaboración directa del Ministerio. Entiéndase que hemos estado presentes en cada provincia, en cada espacio territorial y en casi todos los espacios geográficos del territorio donde hay un dominicano o una dominicana viviendo. Y hemos dado instrucciones al Departamento de Desarrollo Comunitario del Ministerio para que antes de culminar el año no quede una sola municipalidad sin haber sido tocado de forma positiva por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y de manera particular, pues en esos esfuerzos y por la identificación obvia que existe en quienes participamos o dirigimos el Ministerio, Puerto Plata ha tenido un apoyo de manera muy especial. Además lo merecía, porque siendo una provincia como la nuestra había sido durante mucho tiempo, de alguna forma u otra, había habido negligencia en los aportes y en la colaboración directa del Estado Dominicano para emprender proyectos específicos. Y fue para mí de mucha satisfacción hoy mi desplazamiento desde Santo Domingo, pero fue particularmente especial para mí poder ver en Sabaneta de Yásica un palacio municipal construido con la colaboración del Ministerio. Ver el cuartel de los bomberos de Sosúa en pleno proceso de construcción con la colaboración de este Ministerio. La remodelación de la Iglesia Católica de Montellano con la colaboración del Ministerio. El Estadio José Briceño que apenas hay que pasar por su entorno para ver su oportuna intervención también con la ayuda del Ministerio. Así como este espacio de deporte central de Puerto Plata fundamentalmente en el campo de fútbol también intervenido con apoyo del Ministerio Administrativo. Allí donde quiera, en cada espacio de nuestra provincia hemos intentado hacer un aporte circunstancial y anunciamos que la próxima semana volveremos a Puerto Plata porque colaboraremos de manera directa con la Junta Distrital de la Isabela Histórica en la edificación de un estadio de béisbol que tienen en proyecto. Apoyaremos también la construcción de un parque infantil en Inver y así también colaboraremos con el municipio de Villa Isabela en el equipamiento o en la compra de algunos equipos amarillos para poder también colaborar con el mejoramiento fundamentalmente de las comunidades rurales de ese municipio. En todo espacio y sin importar los colores, sin preguntar de quién es, a quién pertenece el edil que dirige el Estado, cuál ciudad, nosotros estaremos ahí apoyando a la municipalidad y apoyando el desarrollo de la gente y de los dominicanos, las dominicanas, en este caso los puertoplateños y las puertoplateñas. Y en el día de hoy hemos traído cuatro aportes adicionales sencillos, pero que sé que son muy oportunos para poder seguir profundizando aún más en esos esfuerzos colaborativos. En primer lugar, un aporte al Obispado de Puerto Plata de cinco millones de pesos porque como de conocimiento de ustedes, en la Junta Distrital de Yásica, la Iglesia Católica colapsó y ha habido un esfuerzo de todos para poderla volver a levantar. Y estamos poniendo un granito de arena en esa construcción que es un esfuerzo comunitario de todos y de todas. Padre, aquí está. Porque el Padre Pepe... ¿Qué pasó con el Padre Pepe? Está revolteado. Un abrazo. De igual manera, de igual manera, a la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata, Ava Plata, y sé que esto es un buen anuncio para todos los que visitamos el Polideportivo de Puerto Plata, en las condiciones del propio Polideportivo, que fue remozado hace poco tiempo, inició la gestión pasada, la culminamos nosotros, y está en bastante buenas condiciones, pero en su forma de diseño original no se podía aclimatar, no se le podía colocar aire acondicionado. Y sin embargo, nosotros hemos traído un aporte sencillo, pero de 2.802.907 pesos para la compra de unos abanicos industriales de gran tamaño, similar a lo que se han utilizado en otras facilidades deportivas en República Dominicana, pero fundamentalmente ustedes lo pueden ver en los grandes aeropuertos del país y del mundo, donde usualmente se colocan. Son cuatro grandes abanicos para hacer más fácil el deporte, pero también a quienes venimos a deleitarnos y a gozar de los eventos que aquí se desarrollan. De igual forma, sí, por favor, muchas gracias. Y luego también, dos aportes de dos millones de pesos cada uno para dos clubes que nos representan a todos en quizás dos de los más importantes eventos deportivos que goza la República Dominicana. Me refiero al Atlántico FC, nuestro equipo de fútbol de Puerto Plata, así como también a los marineros de Puerto Plata que tendrán dos contiendas en proceso y que espero que nos hagan orgullosos a todos los puertoplateños y puertoplateñas trayéndonos nuestros respectivos trofeos. Así que, doña Fior, aquí está lo del Atlántico FC y Hugo de los marineros. No se me vaya para tirar una foto. Y desde ya le vuelvo a decir, ahora le tiramos la foto, Afonso, desde ya le vuelvo a decir que cualquier esfuerzo similar podrá encontrar con el apoyo de nosotros como siempre lo hemos hecho y estaremos prestos para seguir apoyando de manera integral el desarrollo de nuestra gente y sobre todo de tan importantes esfuerzos o espacios.